Tenía estrés, tenía ansiedad, tenía menorrea, que es la pérdida de la regla menstrual. Casi lo tuve por dos años, se me estaba cayendo el cabello, tenía insomnio por falta de nutrientes. Hola equipo, soy Adi Terán y el día de hoy quiero hablar contigo acerca de nutrición sin obsesiones. El objetivo principal es elevar el coaching profesional. Donde caminamos hacia la adversidad. Donde sabemos que simple no significa fácil. Quizás estás esperando el momento en que empecemos a hablar de ciencia, en que empecemos a hablar de biología, de los macronutrientes, de los micronutrientes y de cómo funciona todo esto dentro de nuestro cuerpo. Sé que eso es importante y en su momento lo vamos a tocar, pero considero muy muy necesario que creamos una base de partida, un fundamento. Y esto es en base a nuestras creencias. Tanto nosotros como entrenadores, ¿qué creemos en relación a la nutrición? Porque sin duda nuestros clientes van a llegar con todo un paquete de creencias. Ellos van a llegar con ideas preconcebidas de la alimentación, de las dietas, de lo que funciona y de lo que no funciona. Probablemente han aprendido todo esto a través de su contexto de vida, de su historial familiar, de las experiencias que han vivido, de los diferentes nutricionistas con los que han ido. O quizás se han documentado en internet o viendo videos de TikTok o simplemente van conforme la moda va cambiando y va avanzando y prueban una cosa, luego otra y luego otra. Todo esto forma nuestro sistema de creencias. ¿Qué creemos como personas? Va a determinar las decisiones que tomemos y las cosas que hagamos. Entonces es muy importante que nos cuestionemos primero nosotros como entrenadores qué creemos y que también ayudemos a nuestros clientes a identificar ellos qué creen y por qué creen lo que creen y si realmente su creencia los está llevando a los resultados que están buscando. Es por eso que estamos empezando todo esto de nutrición, todo este programa de nutrición con los fundamentos que tienen que ver con nuestra mente. ¿Qué pensamos? ¿Qué creemos? Porque de ahí parte todo. Punto número uno. Señales de que tenemos una relación poco sana con la comida. ¿Cuáles son estas señales? Una de ellas es la culpa. Sentir culpa cuando comemos quizás a nuestro criterio más de lo que deberíamos o cuando comemos algo que está fuera de nuestro plan. Quizás cuando comemos algo pesado en la noche porque creemos que debemos cenar ligero o cuando comemos algo que en esta sociedad y en la cultura se ve como algo poco saludable o muy engordativo. Si habrá clientes que no quieran comer ciertas cosas porque les causa ansiedad probablemente eviten ciertos alimentos porque realmente están atormentados con la idea de que estos alimentos no los deben comer. Otra de las señales es el empezar a tener categorías a ver los alimentos como buenos y como malos. Esto está bien, esto está mal. Realmente si empezamos a ver los alimentos de esta manera vamos a empezar a desarrollar una relación poco saludable con nuestros alimentos porque no existe tal cosa como un alimento bueno o un alimento malo. Aquí vamos a tener mucho cuidado con la forma en que usamos las palabras porque eso tiene mucho, mucho poder y puede sacarse de contexto y se puede mal utilizar. Hay comida que me aporta más nutrientes que otra comida y esto lo vamos a estudiar más a fondo cuando hablemos de precisamente los nutrientes detrás de los alimentos. Entonces si hay alimentos que nos aportan más vitaminas por ejemplo que otros, habrá unos que nos aporten mucho más energía que otros, pero esto no quiere decir que unos sean buenos y otros malos, ¿sí? Son solamente alimentos y todos tienen un punto de nutriente que nos aporta. El cuerpo empieza a absorber los nutrientes y empieza a usar lo que necesita y lo que considera útil. Entonces vamos identificando en qué punto estamos nosotros como entrenadores, qué creemos en relación a esto y esto nos va a ayudar también a identificarlo con nuestros clientes. Punto número 2. El tamaño de tu cuerpo determina qué tan saludable eres. Probablemente hemos crecido con la creencia o la idea de que una persona en un cuerpo grande, si esta persona entra en esa categoría, entonces automáticamente pensamos que no está sana, que tiene alguna patología, que tiene alguna enfermedad o que va camino a desarrollar hipertensión o diabetes o cualquier otra cosa. Ahora, ¿por qué tendemos a juzgar a las personas en base al tamaño de su cuerpo? Cuando realmente desconocemos los hábitos que hay detrás de cómo se ve. Yo les voy a compartir unas fotos mías de tiempo atrás, en donde quizás tú me veías y hubieras podido pensar, esta chava está súper fit, está marcada, tonificada, se ve que está fuerte, súper sana, de tener muy buenos hábitos. O sea, tú en base a lo que puedes ver por fuera, tienes una idea de cómo es mi vida y cómo es mi nutrición. Esto no es verdad. Lo que estas imágenes no te muestran es el factor de estrés y ansiedad que yo constantemente vivía al estarme restringiendo de la comida. Yo me la vivía obsesionada por contar calorías y macronutrientes. Esto absorbía mi mente todo el día. Lo que queremos evitar en nosotros y nuestros clientes es que el tema del cuerpo y la comida consuma nuestros pensamientos porque al final consume nuestra energía y no nos permite funcionar de manera óptima en nuestra vida porque la vida es más que lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un medio y es importante, pero no lo es todo. Entonces, yo me la pasaba obsesionada con la comida. Tenía estrés, tenía ansiedad, tenía menorrea, que es la pérdida de la regla menstrual. Casi lo tuve por dos años. Se me estaba cayendo el cabello. Tenía insomnio por falta de nutrientes. Tenía debilidad. Mis huesos corrían el peligro de desarrollar osteoporosis por la falta de calcio, por esta falta de nutrientes. O sea, realmente yo estaba desnutrida. Tú puedes verme de una manera muy fit, pero no conocer mis hábitos. Mis hábitos eran fatales. De verdad que no eran para nada ni equilibrados ni saludables. Y es aquí en donde debemos tener cuidado. He conocido personas en cuerpos delgados que tú podrías pensar que son muy sanos y que tienen unos hábitos fatales, no comen de manera apropiada y pasan los días, las semanas enfermos. Ya se enferman de una cosa y apenas están saliendo y ya agarraron otra infección. He conocido gente en cuerpos más grandes que tiene buenos hábitos. Que por genética probablemente les cuesta más trabajo mantener un peso promedio. Generalmente tendemos a etiquetar a las personas. Pero yo he conocido gente así que realmente viene de un contexto de familia grande que es muy sana. Que tiene hábitos sanos, que comen frutas, verduras y leguminosas. Y tiene movimiento en su día a día y toman agua y todo esto. Duermen bien, manejan bien sus niveles de estrés. Todo esto está en orden. Pero a simple vista podríamos juzgar y pensar que no están sanos. Simplemente porque están en un cuerpo más grande. También tenemos que tener un criterio muy, 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 digamos pulido en cuanto a cómo vamos a pensar de la gente simplemente por cómo se ve. Y esto va a venir con tu cliente. Tu cliente va a venir cargando con todas estas ideas, con todas estas creencias. Y nuestro deber es cuestionarlas y hacerlos a ellos cuestionarlas. Y que se enfoquen más en cosas que beneficien y sumen cosas buenas a su vida. Que en lugar de pensar en una talla o en un tamaño, piensen en hábitos, en costumbres y en sumar cosas mejores a su vida de las que ahorita tiene. A este punto quizás te preguntes, entonces, ¿qué es una buena nutrición? No podemos meter la salud en un cascarón y poder decir, es que la salud se ve así. Porque necesitamos más información detrás de lo que estamos viendo para poder determinar qué tan saludable o no está la persona. Tiene mucho que ver con su estilo de vida, con las pequeñas decisiones que toman momento a momento a lo largo del día, a través de las semanas, a través de los meses y los años. Todo esto va formando nuestra salud en los manejos de estrés, en nuestro ciclo de sueño, qué tanto estamos durmiendo, cómo es la calidad del sueño, también la calidad de los alimentos que consumimos, la variedad, la cantidad. También tiene mucho que ver cómo llegamos a los alimentos, como lo hemos platicado en otro video, cuando hablamos de las emociones. No es simplemente qué estoy comiendo, sino cómo lo estoy comiendo, cómo es mi sensación, mi emoción a la hora de enfrentarme a cierta comida. ¿Es de disfrute o es de miedo o es de ansiedad? También tiene mucho que ver nuestro movimiento. Si somos personas activas o sedentarias, Todo esto forma parte de quiénes somos y todo eso va pintando la imagen de lo que es la salud y el bienestar en una persona. Como entrenadores, ¿qué creemos en relación al cuerpo y la alimentación? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Realmente tiene una base científica? ¿De dónde viene esta información? ¿Viene de estudios comprobados o viene simplemente de la moda o de las cosas que vemos en internet? ¿O porque alguien me lo contó o porque a mí me funcionó? Porque otra vez, si a mí me funcionó, no quiere decir que a todas las personas le va a funcionar de la misma manera, porque somos diferentes. Aquí algo muy importante y que vamos a estar utilizando muchísimo como entrenadores, es la palabra depende. Siempre que nos enfrentemos a una situación y que estemos hablando de algún tipo de problema o conflicto o pregunta con nuestro cliente, muy raramente la respuesta va a ser blanco o negro. Generalmente va a ser un depende y va a depender de muchas cosas y muchos factores. Así que va a irte acostumbrando como entrenador a usar esta palabra que es clave, depende. Todo depende de muchos factores y es nuestro deber descubrirlo junto con nuestro cliente para llevarlo a un estado mucho más óptimo de equilibrio y bienestar. Sé que este tema puede despertar algunas dudas. Si es así, te invito a que dejes tus preguntas en los comentarios o que nos busques en las redes y nos preguntes, porque esto también nos sirve de retroalimentación para poder seguir intercambiando conocimiento y crecer todos juntos como comunidad. También espera los demás videos porque todos estos videos son piezas de un rompecabezas que arman un todo en cuanto a una información general y completa. Así que no te quedes con una sola pieza. Te invito a que continúes acumulando piezas de este rompecabezas de formación a través del podcast, a través de la clase del millón, a través de nuestros videos, a través de Instagram. Todo esto son piezas que van armando y nos van formando como entrenadores. Así que te invito a que nos sigas, que armes junto con nosotros este rompecabezas y que crezcamos todos juntos.